¿Podrías contarnos algún problema del que te haya salvado ser gracioso? Una vez en Rusia, en Siberia, nos perdimos y aparecimos en una cabaña de unos paramilitares e intuimos que nos querían reventar a hostias y se me ocurrió un chiste con una moto, que no me acuerdo ni cómo era. El señor pasó de decirnos, un ruso exmilitar, pasó de decirnos, de aquí no salís, a decirnos, por supuesto, aquí sois bienvenidos, cuando queráis comer carne de ciervo, aquí está, y si queréis pegar a esta cabra, porque tenéis allí una cabra para pegarle, cosa que yo censuro, pero que era como un gesto de solidaridad. Entonces pasamos, gracias a un chiste de una moto, pasamos de estar allí a punto de ser pegados a un ofrecimiento a pegar a otro ser vivo, que desde su punto de vista era como un honor. A una cabra con la bandera de Ucrania que la habían pintado, pero bueno, tampoco vamos a entrar en más detalles.